...que los voceros nos tengan que decir. Por favor, todos los universitarios que estén dispersos, favor de venir hacia el templete que estamos a punto de comenzar con los voceros de cada escuela. Por favor, todos guarden silencio y de preferencia todos sentados para que todos puedan ver y escuchar lo que templete. Aquí está ya el presente, mi alma mater, WIC también es 132. Aquí están otros, WIC presente también. Las nieves a 10, ¿de qué son? Mango y limón. Mango y limón. Mango y limón a 10. Muy bien. Pues yo preparé un discurso para dar comienzo oficialmente a esta asamblea. Y esto dice así. Asamblea General de Estudiantes 132. Bienvenidos a esta asamblea de estudiantes, de jóvenes, de mexicanos, de soñadores que el día de hoy queremos cambiar nuestras vidas, cambiar el miedo por esperanza, cambiar la violencia por armonía, cambiar la ignorancia por conciencia, cambiar la imposición por libertad, cambiar el futuro desde el presente. Tenemos los ecos del 68 ardiendo en nuestras manos, tenemos los pensamientos de todos los que dieron su vida por un mundo mejor, tenemos todas las luchas sociales, las cicatrices, la historia saliendo de los libros y vibrando en nuestra piel, tenemos fuego en la voz, tenemos coraje en los nudillos, tenemos ojos que no olvidan, tenemos ese vértigo que nos jala hacia adelante, hacia el paso que cambiará las páginas, tenemos pies que ya no esperan. Tenemos las mejores armas, inteligencia, creatividad, alegría, imaginación, valor, unidad. Nos tenemos a nosotros mismos, ya nadie estará solo. Bienvenidos a la primavera mexicana, donde los jóvenes florecen y esparcen sus ideas como polen, donde se encienden los corazones, se abren las mentes y se hace tangible la ilusión. Bienvenidos a este día en que podemos cambiar el curso de nuestro tiempo, en que todos unidos y organizados podemos inclinar la balanza. Ya no nos separan los matices del lenguaje, estaremos conectados más que nunca. Ya no temeremos, ya no esperaremos, ya no temeremos, ya no esperaremos. La juventud ha despertado, la juventud ha despertado y sacude a los que todavía siguen dormidos, sacude a los apáticos, a los corruptos, a los manipuladores, a los gobernantes que quieren explotar al pueblo y seguir hinchando los bolsillos de su ego. Es tiempo del cambio, es tiempo de enlazar nuestras brújulas en una misma flecha, es tiempo de congregarnos e iniciar la explosión, es tiempo de un México diferente. No somos dos, no somos cien, somos más de ciento treinta y uno, somos más de ciento treinta y dos, somos miles, somos miles, somos miles, cantando, gritando, soñando, saltando, descubriendo, cambiando, leyendo, inventando, construyendo, moviendo, moviendo, moviendo. Esto es un temblor, es una ola, es un estallido que ya no parará hasta que se cumplan nuestros deseos. Queremos democracia, dignidad, justicia, queremos paz, igualdad, educación, queremos ser libres, queremos que los medios no impongan su mentira, queremos que todos tengan acceso a la información y a la felicidad. Vengan, juntos vamos a florecer. Vengan, juntos, vengan, juntos, vengan, juntos, vengan. ¡Vengan, juntos, vengan! 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 Agradecemos el saludo a la organización. A continuación pasamos a una explicación de la dinámica que está a punto de acontecer. Sin embargo, me encargaron de elaborar esto por protocolo, vamos a declarar inauguradas siendo las 13 horas con 4 minutos del día 30 de mayo del 2012, los trabajos de la Asamblea General de Alumnos del Movimiento Yoseo 132. A continuación, y les pido su atención, pasamos a una explicación de la dinámica de parte de Adrián Ramos, de la Facultad de Arquitectura. Muchas gracias. Tuvo unas ligeras modificaciones el itinerario, después de la junta con los voceros se modificó unas partes. Yo daré la aclaración. Cuando termine toda la presentación y aclaraciones acerca de la Asamblea, pasará cada uno de los voceros a presentarse. Cuando termine toda la lista de voceros, a partir de las propuestas recibidas, se anunciará la división de la Asamblea en áreas temáticas. Cada una de estas áreas agrupará distintas mesas de trabajo. Todos los participantes de la Asamblea podrán elegir una mesa en la que deseen participar y acercarse a ella. Cuando, ya después de las mesas de trabajo, bueno, el objetivo de estas mesas de trabajo es que se discutan las propuestas con el fin de desarrollar un plan de acción para llevar a cabo. El eje de estas propuestas será cómo nos organizamos, por qué luchamos y cuál será el plan de acción a desarrollar. Al terminar esto, las mesas de trabajo entregarán sus planes de acción al coordinador de las áreas para que éste lleve la relatoría en representación del área a las mesas generales. Al terminar esto, se reanudará la Asamblea para dar inicio a la lectura de las relatorías de cada área. Y ya que todos estén enterados de los temas que se vio en cada mesa, se dará clausura a la Asamblea. Al final, se les invita a cualquier persona, músico, poeta o cualquier arte a participar en un acto de tres minutos para compartir con los compañeros. Al final de la Asamblea. A continuación, vamos a iniciar con la ronda de saludos de parte de los voceros que nos acompañan de distintas universidades y organizaciones sociales que se han solidarizado con el movimiento. Primero, vamos a dar lectura a las temáticas de las mesas que se discutieron anteriormente en una reunión pre-Asamblea con los voceros de las universidades. La mesa 1. Medios de comunicación. La 2. Postura y posiciones del movimiento. La 3. Elección e información y transparencia de los comicios. La 4. Organización del movimiento. La 5. Perdón, la verdad es que nos han superado. Esperábamos tener una organización que pudiera solventar toda la efervescencia y toda la gran participación de esta juventud que ahora despertamos. Y nos da gusto que a pesar de tener algunos problemas de logística, nos encontremos ahora aquí. La mesa 5. Arte y cultura. La mesa 7. Política educativa. La mesa 8. Ciencia y salud. La mesa 9. Violencia y represión a movimientos sociales. La mesa 10. Democratización de los órganos internos de las universidades públicas y privadas. La mesa 11. Agenda post-electoral y alcance del movimiento. La mesa 12. Agenda nacional. Proyecto político de trascendencia después del 2 de julio. La mesa 13. Medio ambiente. La mesa 14. Historia y memoria histórica. La mesa 15. Participación de los connacionales mexicanos en el extranjero. Estas son las mesas en las cuales vamos a dividir a esta gran asamblea. Y como dijo el compañero, la idea es que nos sumemos a la mesa de nuestro interés. En un ratito después de los saludos, vamos a presentar a los responsables provisionales de estas mesas para que nos podamos organizar. Llevemos la discusión y el debate. Tomemos acuerdos y regresemos a este pleno a dar lectura a todas las minutas de todas las asambleas. Y así finalicemos esta primera asamblea interuniversitaria. Ahora sí, voceros, se les pide por favor estén atentos y listos para pasar. Por favor les pido que haya un acceso para que puedan pasar rápidamente en cuanto su nombre sea leído. A los voceros, insisto, las reglas que han determinado los voceros mismos de las universidades y de las organizaciones que se suman, han sido que tienen hasta 30 segundos para expresar su salud. Cosa que esta mesa llevará con puntualidad. Voceros, ¿estamos listos? Facultad de Química En la Universidad Nacional de Córdoba en México, por favor. Ah, es Alarcón. Bueno, mi nombre es Eduardo Sebastián Alarcón Hernández, matrícula 305630940 y tengo el honor de ser vocero de la Facultad de Química de la UNAM. La Facultad de Química presente. ¡Venga! Diego Dante de la Nahuac. Diego Dante de la Nahuac. Por favor. ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Dante, un dragón. Y orgullosamente, soy alumno de la Universidad de Nahuac. Estoy presente, queremos hacer historia y estamos unidos. ¡Saludos a todos! ¡Enhorabuena! ¡Unión! Leonel, Leonel de Sile. ¿Qué tal? Soy Leonel Fernández, del Centro de Investigación y Docencia Económica. Estamos conscientes que es un movimiento plural y que vamos a lograr la mejora de la información que todos queremos. ¡Yo soy 132! Soy Kevin Marona, vocero de Césarabón. Hoy es un día histórico, compañeros. Hoy la voz de 132 suena en el corazón del pueblo. Un pueblo que pide dignidad y justicia. ¡Yo soy 132! ¡Yo soy pueblo! 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 Buenos días, Itay Flores, en representación de las universidades públicas y privadas del Estado de Morelos. Nuestras armas son nuestros conocimientos, pero sobre todo nuestra juventud, nuestro tiempo. Compañeros, buenas tardes, Juan José Hernández, de la Asamblea de Puebla. Estamos aquí reunidos, ya hemos iniciado, nosotros ya traemos una corriente. Venimos evaluando ayuntamientos ya en este aspecto y vamos a darle con 132. ¡Puebla al servicio de la patria! Compañeros, mi nombre es Saúl Villarreal. Somos la conciencia de México. Somos el futuro de México. La Facultad de Estudios Superiores se declara. ¡Yo soy 132 al servicio de la Nación! Buenas tardes, compañeros. Soy Renato González, del Colegio Madrid. Representante de los alumnos y exalumnos quienes nos manifestamos a favor de un movimiento de acción directa en favor del cambio en las estructuras que tienen secuestrado al país. Muchas gracias. Madrid, bien, coño mío. Buenas tardes, mi nombre es David Espíndola. Yo soy de la Normal Superior de México. Somos los normalistas. Los normalistas y el Magisterio General hemos sido atacados, víctimas de los medios de comunicación. ¡Por eso somos 132! Compañeros, mi nombre es David Espíndola. Vengo representando a lo que es Conciencia Ciudadana del Tec Milenio Ferrería. Y pedimos que adunan todas las universidades a nuestro movimiento. Yo soy 132. Mi nombre es Antonio Tolini, vengo representando a LITAM. Y lo que quiero decir aquí es, se derriban barreras artificiales de que las universidades públicas y privadas no pueden trabajar por el bien de este país. Por lo tanto, lo único que respiro es... ¡Goya! ¡Goya! ¡Ven su ven, su ganada! ¡Ven su ven, su ganada! ¡Goya! ¡Ven su ganada! ¡Ven su ganada! ¡Goya! Bueno, primero que nada quiero agradecer a todos los que están aquí presentes, que son los interesados. Yo vengo representando a una asociación que surgió en los bachilleratos de la UNAM. Vengo representando CCH Sur, CCH Nautampa, CCH Oriente, CCH Vallejo, Prepa 6 y yo, que soy de la Prepa 9. Porque esto no es nada más cosa de universidades. También los del bachillerato, a nivel bachillerato, también podemos participar. Y en las preparatorias que nos cuentan, las vamos a ser felices. ¡Goya! Compas, yo vengo en representación de la EMA, acá estamos todos Vamos a recordar que en la Sorbona del 68 había una frase que decía 2 y 2 ya no son 5, quiero aclarar, 132 más 132 no son 264 Somos millones y millones, vamos a recordar Lo que estamos en la primavera, pero viene el verano, viene el otoño, viene el invierno Y si surgen nuevas estaciones como resultado del calentamiento global Así será también, pelearemos y vamos a celebrar ¡Arriba! Hola chavos, yo soy de Cisús Islas, vengo del vocero de la Festa Cala Bueno, este era un pequeño discurso Porque somos mexicanos capaces de crecer juntos Y de reclamar algo mejor y más digno para todos los que vivimos en esta nación Por eso yo soy 132, la UNAM, la Festa Isla Cala y todos aquí presentes somos 132 Gracias Buenas tardes compañeros, mi nombre es Emanuel Guillén Lozano Y tengo el honor de representar a la Universidad del Valle de México Y a sus más de 30 campos en el país Es un honor estar entre ustedes Y tenemos que dejarle claro a los cabrones de allá afuera Que la juventud de México ha despertado Que México ha despertado, que estamos unidos Que no nos pueden separar esta vez Tenemos que dejárselos claro Sin tratar de dar discursos débiles Tenemos que ser fuertes, es lo que nos hace falta Y estamos aquí UVM se pronuncia también a favor de Yo soy 132 Buenas tardes, mi nombre es Ángel Ruiz Soy el vocero de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM Y nos pronunciamos a favor del Movimiento 132 Porque yo soy trabajador social Yo soy 132 Y estamos en contacto con la gente, con las comunidades Con las realidades del país Así es que venga UNAM, venga 132 Resignificando el trabajo social Compañeros, vengo representando al Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe Lo único que quiero decirles es gracias por aceptarnos en su casa Estamos hasta la madre todos Y los unidos Vamos a devolverle el poder al pueblo de México Buenos días compañeros Vengo representando a la Universidad Iberoamericana Recordamos que el pilar más fuerte de nuestro movimiento Es la unión fraterna entre todas las universidades Jóvenes y personas conscientes que quieren cambiar a México No olvidemos que en un mes ya son las elecciones Trabajemos todos juntos Y todos somos 132 Me llamo Canec Vengo de la Asamblea Ciudad de Jarapeña de Veracruz Ser conscientes que este es un movimiento con capacidad nacional Y que en todos los estados de la república Están esperando miles de jóvenes Su trabajo hoy en las mesas de trabajo Y su apoyo Y su apoyo Estamos aquí presentes Los estados también Me llamo Ricardo Gómez Vengo de la Facultad de Ciencias Donde se han dado varias discusiones Que nos han sorprendido algunos de nosotros Y esperamos que esto sea nutrido Y que crezca Y que cubre la capacidad De girar la balanza en torno a la dignidad Que se ha ido perdiendo poco a poco en este país Esperemos que esto cobre raíces Y no se espume con otra coyuntura más Yo también Soy 31 chinga madral Vengo representando A la Facultad de Psicología de la UNAM Que sanamos De las arañas mentales Que nos han introyectado En el inconsciente colectivo Que sanamos Las barreras sociales Y no queremos que existan No tienen Porque existen No, es este Se escuchan los salones Se escuchan los pasillos Se escuchan los hogares Se escuchan nuestras calles Y se escuchan todas las universidades Vengo en representación De la ESCA De Upixa Y del Politécnico Soy Daniel Flores Venimos con vos Conocimientos Razón Y física ¿Qué tal? Mi nombre es Diego Flores Soy estudiante De Cneumatografía De Arte 7 Y creo que los cineastas Y los artistas Tenemos la obligación De estar presentes Hay que registrar Este hecho histórico No es un movimiento de odio Es la liberación De la razón Ante las vendas ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Estado de México A todos los presentes Todos somos artistas Estamos proponiendo Nuestro camino Tenemos derecho A hacer esta lucha Que es totalmente legítima Entonces yo invito Como parte de artistas aliados Como parte del movimiento Junto 42 A que todos Nos unifiquemos Estamos aquí construyendo Caminante No hay camino Se hace camino al andar Compañeros Yo estoy aquí como vocero De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Estamos convencidos De que los estudiantes Somos los únicos Que podemos cambiar las cosas Para mejor Queremos que nuestra esperanza Sea realidad Sabemos que todos los que estamos aquí Queremos un México diferente Y que si estamos aquí En este momento Es porque estamos a punto De comenzar a lograrlo Ya hicimos lo más difícil Ya estamos juntos En este momento histórico Las certezas superan a las dudas La única duda que tenemos Pedir muchas cosas O lograr cosas importantes ¿Quién sino nosotros? Hola que tal Vengo de Monterrey Nuevo León Representando al Tecnológico De Monterrey A la UDEM Universidad de Monterrey Y a la Universidad Autónoma De Nuevo León Bueno nosotros principalmente Estamos totalmente de acuerdo Con que se necesitan Democratizar los medios de comunicación Ya era hora Que un movimiento estudiantil Autónomo Se concretara Lo estamos haciendo muy bien Vamos perfecto Ya tenemos la atención De todo México Pero eso sí No podemos cometer Los mismos errores Que han cometido La misma clase política Y los partidos Que tanto repudiamos No podemos pretender Hablar por la libertad E imponer Un partido político O imponer Lo contrario A favor de un partido político Nosotros queremos Que haya un apartidismo Verdadero Y que esto trascienda A las elecciones Del primero de julio Buenas tardes compañeros Yo vengo de la Escuela Nacional de Artes Plásticas De Arnamb Y venimos con el grupo De artistas aliados Representamos también Desde las Artes Visuales A la Escuela Nacional De Pintura, Escultura Y Grabado La Esmeralda A la Escuela de Diseño Del Instituto Nacional De Bellas Artes La Escuela Nacional De Artes Plásticas La Academia de San Carlos El Claustro de Torjuana Y los artistas independientes Compañeros El arte y la cultura A servicio del pueblo Compañeros Hola compañeros La WIC se hace presente Ante el movimiento Y los saluda Nosotros También queremos Transformar nuestro país Porque lo amamos Y porque podemos romper Con la simulación Y las mentiras Viva el movimiento 132 Viva la Universidad Intercontinental Y viva el movimiento Estudiantil Buenas tardes compañeros A todos los compañeros Presentes de las diferentes Universidades Compañeros estudiantes Mi nombre es Josimar Santos Y tengo el honor De representar a la Benemérita Universidad Autónoma De Puebla La WIC Les comento Compañeros estudiantes de la licitatura La historia del arte Del centro de cultura Casalán Según el movimiento Yo soy 132 Porque creemos Que con la educación Cultura Y las actas Podemos cambiar el rumbo De este país Compañeros Mexicanos Sobre todo Estamos hartos Del insulto A la ignorancia De estar anclados Como nación Que gusto Que estemos despertando Que estamos todos Aquí unidos Ok Nosotros Yo vengo En nombre De la Facultad De Derecho Y vamos De esta universidad Ahí mismo Nosotros le vamos a brindar Ese sustento jurídico Para que todo el mundo De las ideas Que aquí se va a vestir Se plazne en la ley Y se cumpla señores Demostremos al mundo Demostremos al mundo Que el turismo La organización No son antítesis Ni antagonistas De la revolución Oigo Decido Intropongo Luego Exito Compañeros Los alumnos De fuera de México Yo soy el representante De la Universidad Autónoma De Barcelona Estamos conscientes Estamos conscientes Que la manipulación Y la deformación De la información Y el autoritarismo Fueron solamente Desde el último momento Fue la gota Que derramó el vaso Creemos que la injusticia Es el problema principal Y la deformación Que han promovido Los partidos Y el sistema A todos los que queremos Ser idealistas Los alumnos De fuera de México Somos 132 Buenas tardes Pido permiso A mi boca Y a mis dientes Para hablar Vengo de parte Del Consejo De Jóvenes Parte de un consejo Mucho más grande Que es el Consejo De Visiones Y estoy aquí Para saludarlos A todos Como estudiantes Y como hermanos Mexicanos Nosotros planteamos Una revolución Del amor En este momento Que el sol Está en el cení Les queremos decir Que ustedes Son una profecía Un México Que despierta Y los saludamos Con un toque De caracol Compañeros Muy buenas tardes Vengo representando A la asamblea De egresados Y estudiantes De posgrado De la facultad De derecho De la facultad De estudios Superhéroes Aragón Vengo A título Personal Como integrante Del consejo General De huelga Y expreso Político Venimos a sumarnos Venimos a proponer Y venimos a poner El conocimiento Que nos ha generado Nuestro estudio En la facultad Al servicio De la gente Al servicio Del pueblo Venimos a denunciar A los oportunistas Y a los traidores Venimos a sumarnos Hola muy buenas tardes A todos Yo soy José Telich De la Universidad Panamericana Y vengo para decirles Que en AUPE También somos 132 Nos ha querido decir Que los jóvenes Somos el futuro Del país Pero es una mentira Los jóvenes Somos el hoy Somos el presente Y el presente es nuestro Gracias Hola mi nombre es Buenos días Mi nombre es Oscar Sanginés Arquitecto En este caso Vengo representando A diversas sociedades civiles 19 sociedades civiles Que se han integrado Al Movimiento 132 Estas sociedades Están integradas Por gente campesina Gente obrera Gente trabajadora Y profesionistas Que también estamos dispuestos A formar parte De este movimiento Y de la revolución Que este país necesita Muchas gracias Todo México Somos 132 Buenas tardes compañeros Soy un ex alumno De CSH SU Y también Un alumno De la facultad De ciencias De matemáticas Y alumno De limba Además Pero eso no importa Yo vengo a hablar Por los que no tienen voz Y así les digo Que demuestren Que estamos vivos Estamos vivos Dense cuenta De eso Cabrones Viva México Cabrones Pinchas cabrones ¡A huevos! De la Universidad Autónoma De Sinaloa Vengo de nuevo Vengo de nuevo De los estados Más golpeados Por la violencia No queremos Un joven Más muerto No queremos Una generación Más que gache la cabeza Jóvenes Somos del futuro Tal como lo dijo Che Guevara Si pudiéramos unirnos Queremos ser cercanos En el futuro Es el momento De la juventud Hola, soy Antonio Jiménez Unidos De dividirnos De dividirnos en pública De dividirnos en pública En pública y privada Somos estudiantes Y no solo eso Y no solo eso Es de México Es de México Para México Hoy la carrera se cae Hoy nuestra voz Se une